Dios, vuelvo a tus brazos de amor, donde siempre han estado, tu favor y tu perdón. Dios, me vuelvo en tu gracia y esplendor, hoy regreso a tu casa y esta es mi habitación. Hoy yo vuelvo, Dios, vuelvo a tus brazos de amor, donde siempre han estado, tu favor y tu perdón. Hoy vuelve, hoy vuelve tu gracia y esplendor, hoy regreso a tu casa y esta es mi habitación.